Hola, ¿qué tal? Hoy visito Salento, donde me voy a tomar una taza de café. Este municipio se encuentra ubicado al oeste de Bogotá, conocido por sus atractivos turísticos como hermosas fincas cafeteras y su majestuoso Valle de Cocora. Para llegar se recorren unos 17 kilómetros desde la ciudad de Armenia, en la vía que conduce a Pereira-Risaralda y se desvía a mano derecha. En su recorrido encontramos varios establecimientos públicos hasta bajar a la vereda Boquía. De Boquía iniciamos el ascenso hacia Salento y posteriormente Valle de Cocora. Pasando por el río Quindío encontramos este hermoso valle, el Valle de Cocora. Está ubicado al norte del municipio, entre los 1.800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Estamos en otro municipio maravilloso del paisaje cultural cafetero, en Salento, pero de esta vez nos vinimos hasta Cocora, a la entrada del Parque Nacional Los Nevados. Aquí encontramos el sitio natural de La Palma de Cera. Vemos una gran diversidad paisajística, con un relieve y unos climas asociados a sus tres pisos térmicos, frío, medio y páramo. Y si queremos recorrer mucho más de este valle, encontramos montaña y pie de monte. Para llegar aquí desde Salento podemos abordar un G. Willis, que tienen un recorrido diario. Aquí podemos realizar caminatas por los diferentes caminos, por la naturaleza, montar en bicicleta, y explorar las montañas así como cabalgatas guiadas. Me dirijo a tomarme un café aquí en el Mirador Los Andes, un sitio con una estupenda vista hacia todo este valle de Cocora. Asimismo, terminado el café, me voy al restaurante de enseguida, a degustar una trucha, plato típico de este sitio. Tengo para decirle que estoy en un restaurante en Cocora, y por supuesto, vamos a ir a probar la truchita. Aquí hay una trucha frita, vea que exquisitez, y ensalada. Solo me iba a tomar un café en Salento, pero tocó por acá. Bueno, me desplazo así, hacia el municipio de Salento. Bueno, acabo de bajar del valle de Cocora, y qué frío que está haciendo allá. Pero voy a entrar a Nuestra Señora del Carmen, aquí en Salento, como en todos los videos. ¿Por qué entro a las iglesias? Pues, primero, las iglesias fue lo primero que se construyó en los municipios. Y segundo, porque esta es una de las iglesias más antiguas del Quindío. Fue la primera parroquia en establecerse este Quindío en 1843, con motivo de la creación de la villa de Boquía, y con el traslado del pueblo hacia su ubicación original a principios del siglo XX. Se empezó a levantar un templo con dos torres, pero a raíz de un terremoto, pues, después fue reconstruida y quedó con una sola torre. Bueno, aquí vemos que pasa un G. Willis bien colorido, conducido por un niño de escasos 8 o 9 años. Muy característico aquí, en la plaza de Bolívar de Salena. Me encuentro en la plaza de Bolívar, en el municipio padre del Quindío. Es la cuna de la palma de cera, también un árbol representativo de Colombia. Homenaje a Pedro Vicente Enao, uno de los fundadores de Salena. El 5 de enero de 1830 pasó por este municipio, el Libertador Simón Bolívar, por el Camino del Quindío o Camino Nacional. Salento inicialmente se encontraba ubicado en la aldea de Boquía. Para 1865, la población de acá se trasladó para Barcinales, o sea, para este sector de Salento. En esa época fue llamado Barcinales, o sea, el casco urbano, y cuyo nombre se debió a un árbol nativo que existía en la época. ¿Por qué se vinieron de Boquía? Porque para la época eran muy frecuentes los desbordamientos del río Boquía y del río Quindío, lo cual causaba inundaciones y daños en las viviendas. Y estas son las filas que encontramos para abordar los vehículos muy característicos de esta zona, los wheelies. Para desplazarse a las veredas y a las zonas cafeteras a visitar y hacer los procesos de café. Para abordar uno de los wheelies, el pasaje en este momento está a 4 mil pesos, un poquito menos del dólar. Y esos wheelies se desplazan de Salento al Valle de Cocora. Aquí en Salento, la parte urbana pertenece al paisaje cultural cafetero. Como zona principal, Llano Grande y Palo Grande pertenecen a zona de amortiguamiento del paisaje cultural cafetero de Colombia. ¿Nombre? Carlos Alberto Valencia. ¿Un documento? Recibiendo tapabocas aquí en Salento. Eso debería hacer todo el mundo, seguir cuidándonos. Recordemos que el virus en cualquier momento se podrá activar y habrá gente que no se ha hecho vacunar y que le pueda afectar. Es una campaña aquí, de parte del hospital San Vicente de Paul. En la parte de la base de algunas palmas, aquí en el parque, está el nombre de los 12 municipios del Quindío y su fundación. Ahí encontramos el municipio de Finlandia, fundado el 20 de agosto de 1878, que es la cuna del canasto. En Salento encontramos ruta arquitectónica, histórica, paisajística, una ruta de naturaleza, la otra de fauna. Y la última ruta es de zonas cafeteras o de cafés especiales, de fincas que se dedican al café especial. En el marco de la plaza encontramos el centro administrativo municipal, en este caso la alcaldía de Salento. En Salento encontramos casas típicas de Bareque y Salento fue incluido dentro del patrimonio cultural de Colombia. Recordemos que también es un patrimonio histórico, es el primer municipio en el departamento del Quindío cuando eso pertenecíamos inclusive al Cauca. Antes de entrar a la calle Real, la primera vez que me pego una bailadita en estos municipios del paisaje cultural cafetero. Vamos a subir hasta el mirador, hay dos miradores allá y el alto de la cruz. Y estamos en la calle Real, hoy nos encontramos con un mercado campesino, que bueno. Pero antes les voy a mostrar una cosa. Encontramos aquí uno de los cafés que se han resistido a acabarse aquí en Salento y se llama Café Danubio. Directamente de la finca. Plátano, banano, limón, mandarino, eso sí no trae ningún químico. ¿Y cómo se llama usted? Luis Humberto Betancourt Sánchez. Luis Humberto, bueno, muchas gracias. La finca mía, el finca del Brasil de Luis Humberto Betancourt Sánchez, que queda en límites de, la verdad se llama Chaguala, límites de Calarca con Salento. ¿A mil qué? A mil ochocientos sobre el nivel del mar. Es un café secado con la miel. En este momento tenemos cuatro clases de café. Bien sea que tenemos un natural, tengo un fónix, son caféses antiguos, un supremo. Hay uno que no se expulpa, sino que se coge y de una vez va al secado. Son caféses secados con la miel, eso los hace unos caféses naturales. ¿Y qué variedades? Naturales. Pues tengo variedad Colombia Amarillo, antiguo, y tengo café supremo, rojo, y bueno. Masa madre para los panes. Son unas antiguas casonas adaptadas para el comercio aquí en Salento. Y allá tenemos el revestimiento de la esterilla con malla, donde nos deja ver la construcción antigua. Y allá tenemos el revestimiento de la zona de la ciudad. Vea frijoles verdes de la zona, de qué vereda o por acá. Vereda Canaán y Navarro, municipio de Salento. De la vereda Canaán y Navarro. Municipio de Salento. Del municipio de Salento. Recordemos que Canaán es un nombre bíblico, hay dos nombres bíblicos aquí en Salento, Palestina y Canaán. No sé si hay más. Salento, en su zona urbana, tiene unos 22 barrios. Y en la zona rural, unas 17 veredas. Una vereda en Colombia es la mínima unidad política. Oiga, niños aprendiendo español, no sé por qué. ¿Será que aquí viven o temporalmente cuando pasan por acá, vienen aquí a aprender español? Imaginen. Y nosotros bregando a aprender inglés. Aquí va el señor trabajando, vendiendo las solteritas, ya es decir, casi Armenia, aquí también en Salento. Pájaro, ¿le dicen a usted? No, como el señor Paz, le dicen a Pajaro. Sí, es de Salento, ¿no? No, de Bredonia. Pájaro, vino de seis años a Salento. Toda la vida ha criado aquí, pero es de los pájaros buenos. Ponchos, sombreros, macadamia, aquí a la subida al mirado. Sí, sí, macadamia, Arequipe, bien pueda. Prueben los frutos secos. Gracias. Estamos subiendo al mirado por la parte que está pavimentada. No, vamos a subir las escaleras, vamos a hacer el recorrido de bajada por las escaleras. Hoy subiendo al ecoparque El Mirador. Hay un rango altitudinal de 2.100 metros sobre el nivel del mar. La temperatura aquí mantiene como a unos 17 grados centígrados. En el ecoparque también encontramos algo de ventas, comercio, sacos, llaveros, souvenirs y gorras muy típicas para este clima. A este ecoparque se accede por la carrera cuarta y llega a una estructura hecha en guagua y madera fina. Precisamente vemos la vía que nos conduce al sector donde ya nos encontrábamos, en Cocora. Voy para la parte del mirador de acá de Salento. He entrado por un sendero. Por aquí encontramos alguna especie de tumbas de cancel. Era la forma en que eran enterrados los indígenas. Vamos a ir a mirarlas. Llegamos así y observamos al fondo una tumba de cancel. Muchas gracias. Ya después de haber subido por esa pavimentada nos encontramos en el mirador de Salento. Ya llegamos al mirador el alto de la cruz. Para subir al alto de la cruz hay dos opciones. Una subiendo por la carrera cuarta y llega al ecoparque El Mirador. Y de ahí se desplaza hacia el mirador alto de la cruz. Y como no tenemos dron nos toca subir hasta acá al mirador. Aquí observamos todo Salento. En su gran mayoría de los techos son en teja de barro. Es importante disfrutar de esta maravillosa naturaleza. Por este lado encontramos el bosque natural donde se pueden observar aves. Además en este mirador se puede adquirir material turístico, productos típicos. Es el motor adaptado para hacer el fugo de caña. Jesús puesto en el sepulcro en la estación número 14. Y la otra opción es subiendo las escaleras que son 238. Aquellas que conforman la subida para ir llegando hacia el alto de la cruz. Donde de alguna forma se significa el vía cruz. Lo más bueno de estas escaleras es bajarlas. Porque la subida yo no me las aguanto. Pero usted que está más joven venga haga ejercicio. En la séptima estación Jesús cae por segunda vez. Y yo caigo por primera vez acá sentado. Aquí en la primera estación Jesús es condenado a muerte. Y yo bajando la escalera número 242. La casa número 101 de la familia Rodríguez. Con sus respectivas materas colgando de estos listones en madera. Esta es la casa bien antigua y nos representa ahí la construcción en Bahareque. Esta es la salida para Toche. Otra tienda típica de Salento de hace muchos años, por ahí 20 años atrás. Volvemos a la calle Real a lo largo de la calle. Y en los dos costados hay una gran variedad de almacenes y talleres de artesanías. Donde se exhiben trabajos en madera, guagua, fibras, joyería, entre otros. Además algunos locales se encuentran productos de gran variedad de alimentos y a base de café. Y también por cierto, pues restaurantes de comida típica. Frijolada 15.000 Consomé con trucha, frijoles, puré de papá. Si quieren encontrar almuerzo corriente, aquí en el Gran Queso. Yo quiero que me acompañe al balcón de los recuerdos en Salento. Vamos a tomar café. O el café de la esquina. O el café de los Araques. Un café bien importante en este municipio. Me encuentro aquí con un amigo, con Leonardo, que me va a dar una explicación del municipio. Pero de paso me voy a tomar un café en el café de los Araques. Conocidos por muchos años aquí en Salento. Este es un café que se niega a desaparecer en este municipio. Pero es lleno de historia porque es de una familia tradicional de esta localidad. Sí, muy buenas. Mi nombre es Leonardo González Carvajal. Aquí con el amigo Carlos Alberto Valencia. Estamos en el café de la esquina en Salento, Quindío. Más conocido como el café de los Araques. Donde se vende un café tradicional. De una familia de generación. Que ha pasado desde los abuelos, papá, los hijos. Una familia tradicional de Salento. Los invito a que vengan al café. Y se den un recorrido por nuestro hermoso municipio. Variedad de café, comida. Sitios para ver. Los invito. Un abrazo. Hay que hacer aquí en Salento, aparte de la arquitectura colonial, de balcones. Que es muy bonita, muy tradicional. Pueden ir al Mirador, que queda aquí en el mismo pueblo. Donde se ve el cañón del río Quindío. Pueden degustar una rica cerveza en tanto lugar que hay. Un rico café. Pueden ir a Boquía, que es el caserío que queda abajo. Donde está el río Quindío. Y pueden recorrer la cascada Santa Rita. Donde están los túneles por donde iba a pasar el ferrocarril. Y obviamente el valle de Cocora. Pueden ir a disfrutar una rica trucha de A. Y hacer el recorrido acá y me la montaña. O simplemente ir al Mirador. Aquí hay mucho que hacer. Bienvenidos. Ahora les muestro la maravilla. Tenemos dos máquinas. Aparte de la máquina que hay allá, que es una Arduino. Y tenemos todos estos radios de otra época. Entonces vamos a hacer un recorrido. La máquina que vamos a ver también es de la familia de los Arduino italiana. De 1903. De 1910 me dicen aquí. Pues también ha sido parte de realización de cortometrajes. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que en Me Voy a Tomar Un Café también está la máquina. Ahí se las presento. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Araque. Soy de Caixa Lento. Aquí tenemos una máquina Victoria Arduino. de 117 años. Donde han realizado con ella documentales para Corea del Sur, Alemania, revistas en Francia y Bélgica, Discovery, Channel History, Foxes por Verano, TV Azteca, Canal 1, Canal 3, Señal Colombia, Telecafé, Teleantioquia, Telecaribe, Telemundo Estados Unidos. Salimos de la primera edición de la revista Daimier hace dos años. El turista de España vino y hizo el programa acá. Claudio acá nos sacó una nota como la máquina más vida de Salento. Ya está haciendo hambre. Y ya casi me voy a ir de aquí de Salento. Pero me voy a ir a probar allí unas tortitas de chócolos. O vamos a ver qué más venden ahí de chócolos. Voy a ver cómo es que hacen aquí estas arepitas de chócolos. Muchas gracias, permiso. ¿A qué belleza estas arepas de chócolos llevan aquí más de cuántos años? Mi nombre es Gilberto Borges, la empresa La Gran Mazorca GB. Llevo aproximadamente con el negocio por ahí unos 18 años. Pasando mazorcas y haciendo arepas de chócolos. Chorizo ahumado, Santa Rosano. Entonces, por fin, estoy probando aquí la arepa de chócolos con quesito. Después de terminar el recorrido en Salento, básicamente este también es Salento, pero voy para la aldea del artesano a ver qué veo en este momento. Encontramos el cementerio del Carmelo, situado justo después de un pequeño puente amarillo. Y muy cerquita encontramos finalmente la aldea del artesano. Allí, en algunos apartamentos, existen almacenes de artesanías, donde se pueden adquirir productos hechos en fibras naturales, y además almacenar la arquitectura de sus casas. Y para el fondo, encontramos la salida a la vereda palestina, donde hay unas cinco fincas que nos enseñan todo el proceso del café. Venga, le digo, ¿cómo le parece que aquí en Boquía, pues esto tiene mucha historia? Porque por aquí está el Camino Nacional, y por aquí pasaba Simón Bolívar a caballo hacia Bogotá, donde se estaban las grandes batallas. Pero la parte más histórica está entre esta casa que se dice que ahí fue donde durmió Simón Bolívar una vez que él pasaba en esta casa, y la próxima casa, que también se pelean eso. Pero eso era en la época en que yo visitaba, y parte de la historia que yo conozco. Puede ser que la historia sea otra. El Puente Nacional El Amparo, o Puente de la Explanación. Este puente fue inaugurado para que por aquí pasara el ferrocarril. Este puente es considerado una reliquia histórica de la arquitectura de los años 20. Inaugurado en 1929, junto con la antigua estación del ferrocarril, cuando llega por primera vez el tren a la región. Y de esta forma me despido. Si le gustó mi video, por favor compártelo. Por favor, suscríbase.